Margarita Margarita, ven Ven aquí Ay, va a jugar Muy bien, mi amor Ay, mi Margarita, que guapa es Todos los dos muy guapos Mi Margarita también A ver, que te quiero hacer un vídeo bien Venga, ponte lejos No Margarita Margarita Ay, ay, ay Así Qué guapa sale, sí ¿Dónde me escondes? ¿Dónde me escondes? ¿Eh? A ver, cepancita Mi guapa ¿Qué me da besito? Sí, me da besito Ay, ay, ay Qué mimosa, eh Mi Margarita Muy bien Adiós Adiós Margarita Adiós Que te vea aquí la gente Adiós Quédate aquí Quédate así, quédate así No, 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 no Mi Margarita Mi Margarita Qué bonita es Mi Margarita 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 Margarita